doble estándar en la fiscalía hasta ahora camargo no ha brillado por su independencia pero también es cierto que puede ser prematuro a tan solo siete meses de haber asumido el cargo emitir sobre ella opiniones definitivas editorial el colombiano cuando se creó la fiscalía general en 1991 gustavo de grace fue el primero en tomar las riendas y rápidamente se convirtió en héroe nacional abrió procesos contra pablo escobar y capos de la mafia a los que el país entero les tenía terror pisó callos del poder a meter a la cárcel a medio consejo de bogotá y solían lanzar frases memorables como aquella que prevería la muerte por las amenazas contra él a vivir en un país entregado a la delincuencia sin embargo la luna de miel se le acabó más pronto en lo esperado cuando se filtró que se había reunido con abogados del cartel de cali el país no pudo entender esos acercamientos y de grave cayó en desgracia ese recuerdo viene a cuenta con la polémica que se armó este fin de semana luego de que se conoció que la fiscal general luz adriana camargo coincidió en una fiesta con el presidente copetrol ricardo roa más allá de que el contexto de uno y otro caso pueda ser distinto deja un mal sabor que la jefa del búnker esté de fiesta con quien como roa debería ser un caso clave de investigación de la fiscalía que ha pasado hasta ahora con el caso de roa en la fiscalía resulta increíble que a pesar de la nutrida investigación del consejo nacional electoral sobre la campaña de petro la fiscalía no tenga un mínimo pronunciamiento sobre el tiempo sugerente ricardo roa que según las pruebas del expresidente habría incurrido en violación de topes de gastos o visión de reporte y uso de aportes prohibidos hasta ahora la regla general en colombia ha sido que tanto fiscales como jueces y magistrados son escrupulosos a la hora de tener acercamientos privados con sujetos que sean objetos del ejercicio y sus funciones por eso tal vez la fiscal general se mostró algo sorprendida cuando le preguntaron por la fiesta y salió al paso diciendo la explicación es que se trataba del cumpleaños del director de la policía ese encuentro tal vez no se juzgaría de manera tan drásticas si fuera porque a pesar de que la fiscalía tiene en sus manos todas las pruebas desde hace más de un año reina la más ruidosa impunidad en el caso según pudo conocer el colombiano el fiscal del caso está haciendo el trabajo juicioso la pregunta es si la fiscal camargo será capaz de meterse con roa y sobre todo con la campaña de petro hasta ahora camargo no ha brillado por su independencia pero también es cierto que puede ser prematuro a tan solo siete meses de haber asumido el cargo emitir sobre ella opiniones definitivas la fiscal trató de restar la importancia a la fiesta con ricardo roa diciendo que ha tenido otras reuniones con él porque el presidente copetrol tiene un proyecto conjunto con la fiscalía unos grupos fiscales los fiscales edad que son muy importantes para nosotros la fiscal por hacer lo suficientemente objetivo neutral para tomar alguna medida en contra de roa en caso de que haya lugar a ella a pesar de tener una alianza muy importante con él la fiscalía no sólo parece estar en operación tortuga en el caso roa sino también el de nicolás petro el hijo del presidente en el caso de juan fernando petro el hermano del presidente en el caso la posible financiación de la campaña por parte del hombre marlboro y el contratista euclíes torres por mencionar sólo algunos el caso nicolás petro andaba a buen ritmo pero cuando la fiscal camargo llegó primero cambió al fiscal mario burgos para lo cual sacaron de su hombrero una supuesta falta disciplinaria inédita en la historia del país y luego lo puso en pausa porque está negociando un principio de oportunidad en el caso de la unidad de riesgos a pesar de que desde febrero se está por la olla podrida de los carotanques y a pesar de que hace más de cinco meses dos de los implicados olmeo lópez y es ney de pinilla confesaron y entregaron sus chats esta es la hora que la fiscalía no se ha llamado a los altos funcionarios del gobierno de gustavo petro implicados el país está pendiente de ver si es cierto que la fiscalía va a tomar decisión contra sandra ortiz que era consejera presidencial pero ya salió el llavero del petriso ahora la preocupación no sólo que se consolide la impunidad en estos casos sino que además comiencen a utilizar ese enorme poder de la fiscalía para perseguir a quienes no están de acuerdo con el presidente o ponen en aprietos a su gobierno una primera campanada fue cuando la fiscal camargo presurosa anunció investigación contra camioneros que con su paro tenían multiplicado a petro la segunda campanada por la semana pasada cuando la fiscalía acusó a una joven que había denunciado por acoso sexual al director de rtmc jorman morris y la tercera campanada es la de la noticia criminal que la fiscalía abrió contra la directora de la revista semana vicky avila quien ha revelado varios de los más grandes escándalos del gobierno de petro por primera vez en la historia del país se investigará una periodista por publicar unos vídeos de una campaña política en este caso los llamados petrovideos que en su momento dejaron en evidencia manejos poco éticos en la campaña de petro es decir a la periodista la investigan por delitos como concierto para delinquir interceptación ilegal traición a la patria y espionaje producto de una denuncia sin prueba alguna en cambio los altos miembros del gobierno de gustavo petro y sus familiares cercanos con expedientes cargados de pruebas la fiscalía hasta ahora no los ha tocado ni con el pétalo de una rosa la fiscal luchadria la camargo apenas lleva 230 días en el cargo ojalá estos primeros síntomas que ha mostrado su fiscalía no sean la prioridad que anticipa momentos complejos para la justicia y para el país